¡Suscríbete al canal! ¿Seguro que quiere las negras? Aún tengo rojas y azules de tu tamaño Sí, padre Soy emo ahora Más te vale bajar ahora mismo Estás actuando como un niño Soy un niño ¿Cuál es tu excusa? ¡Suscríbete al canal! Connie, este es Spindle Es mi amiga Con derechos Mmm... ¡Dios! ¡Steven! ¡No me asustes así! Entonces, ¿cómo debería asustarte? ¡Spinel! ¿Ves esa maravillosa puesta de sol? ¿Refieres a la bola de fuego nuclear incómodamente cercana? ¿Cómo no? ¡Observa su belleza conmigo! Escucha, hagas lo que hagas No hagas lo que yo hice ¿Qué? ¿Qué? Eh, ¿estás bien? ¿Puedo ayu...? ¿Qué te acabo de decir? ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿No es genial? ¿Eso visito oportuno de pasado más guapo? Mira, estoy un poco ocupado ahora mismo Pídele a Granate que te haga un hueco en mi horario Vale, gracias Adiós Mi yo de futuro Puede volverse rosa Estoy redactando el cuarto trimestre Mitad de invierno Termino completo Connie, has vuelto No me vas a volver a dejar, ¿verdad? ¿Dónde diablos has estado? No merece la pena Todo el mundo nos va a dejar En algún momento No, no, no te vayas ¿Qué pasa, Steven? Estoy... Solo Hey, Steven, el futuro Estoy aquí No soy mi madre No soy diamante rosa Y ya no soy un niño No sé qué es tan difícil de entender sobre eso Bueno Entonces, ¿quién eres? Eh, Steven Pensé que después de todos estos años intentando explicarlo Esa estaría bastante clara, Connie Vale, relájate No es a lo que me refería y lo sabes No estoy intentando decir que no seas Steven Sigues diciendo una y otra vez todas las cosas que Steven no es Dices que eres Steven, pero... ¿Quién es ese? Hey, chicos Lo siento Ha pasado bastante No podía... ¿Eh? Supongo que me debería de haber esperado esto No os preocupéis Lo tengo todo bajo control De cualquier manera Ha estado todo bastante tranquilo Bueno Para mí Todo el mundo ha estado ocupado Incluso las gemas Connie está visitando universidades en Ciudad de Imperio Parecía muy emocionada por teléfono Los campus son agradables aparentemente Oh, perdona si eso es raro, Connie Mmm... Oh, y voy a quedar con mi padre este fin de semana Dice que debería salir más y... Empecé a hablar con algunas personas Y vosotros no contáis, obviamente Ah... Steven, ¿qué estás haciendo? Sabes lo que tienes que hacer ahora Oh, no puedo hacer esto Si todas estas estúpidas cosas de jamás no hubiesen tomado mi vida Quizás me sentiría bien Quizá hubiese tenido más tiempo para ser un niño que queda con sus amigos Y quizá podría haberles dejado ir Ni siquiera he tenido tiempo para pensar sobre mi futuro Ahora mírame Salvador de la galaxia Llorando sobre un montón de flores Sabes, pensé que estaba listo para crecer Pero ahora... Desería ser un niño otra vez No puedo creerlo Maldito blanco, me ha engañado otra vez Por favor, cálmate No puedes seguir estudiando cosas así No puedes manejar tu propia colonia No eres lo suficientemente maduro ¿Quieres verme inmaduro? Te enseñaré lo que es ser inmaduro ¿A qué te refieres? No tiene sentido Los diamantes siempre hacen esto Nadie escucha lo que yo quiero Los odio, los odio ¿De qué estás hablando? Dime qué sucede Cálmate, déjame ayudarte Cállate Dios mío, pero ¿Qué cojones estás haciendo? Quítate, perra loca Por favor, dame un abracito ¿Qué cojones estás diciendo? Un reboto sobre ti ¿Cómo me pasas tú a mí? Errores cometí No puedo huir Round por tres ¿Qué es esto? ¿Un bo? Nota tu vuelto Déjame echar un vistazo Me debería de haber quedado en mi casa Jugando en Love Call of Duty Esto no merece la pena Tardááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Gracias por ver el video.